saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy les traigo un artículo muy interesante para seguir explorando la locura que hay en eeuu bueno no solamente en eeuu sino en el resto de los países del primer mundo y que poco a poco va permeando nuestra cultura latinoamericana acerca de cierta ideología que lo único que está causando es división mis amigos muchas veces yo les he dicho a ustedes y algunos se ríen porque es que es más que obvio que las personas son importantes por el hecho de ser personas y bancho pero qué locura están diciendo es que eso es obvio eso es obvio pero mis amigos para esta gente está estas personas que siguen esta ideología la corrección política las personas no si no no son importantes por ser personas son importantes si pertenecen a una raza a una tendencia sexual a una ideología e incluso a una religión nos hemos dejado clasificar señores y esta gente por eso lo único que está causando es división mis amigos antes de leerles el siguiente artículo recuerden clic en el botón de suscripción no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram blogs donde sea para que la gente venga a este canal y verdaderamente entienda y comparta que las personas son importantes por el hecho de ser personas y que yo les he dicho que es más peligroso que un loco un loco con poder y las compañías están contratando a locos para subirlos a altas cimas ejecutivas a altos estatus del poder y lo único que va a causar señor eso es una decadencia de una bola de autodestrucción de ideología señores vamos entonces a entrar en el artículo y por el lado de allá les voy a dejar una vieja conocida de aquí el canal uno de estos loquitos de el espectro contrario señores estamos involucionando estamos regresando a la época de la esclavitud y donde se subyugaba a las otras personas por el color de la piel joder señores les voy a dejar unos enlaces para que vean que estas compañías lo único que están intentando hacer es esto generar destrucción y generar caos mis amigos síganme en esta plataforma que nos estamos echando partidillas de videojuegos y como para desestresarnos y compartir un poco más en comunidad síganme en es completamente gratis señores dice así el artículo a ver si lo encuentro por aquí dónde está bombón bombón aquí está bombón listo síganme entonces en el canal y así dice el siguiente artículo autora de star wars high republic justina arland ataca a los hombres blancos autora de lo que ya sabemos en lo que se ha convertido star wars el nivelito de esta señora es que es que no falla señores no falla todo social justice cerebro de pudín huirdo que se respete lo que dice combatir termina haciéndolo vamos a ver cuáles que es lo que hay en el corazón de esta señorita respecto a el respeto a las personas dice autora de star wars de high republic justina highland atacó recientemente a los hombres blancos antes del lanzamiento de la primera ola de historia de high republic irlanda había sido previamente anunciada como autora de la novela de star wars high republic a text of courage que seguirá las aventuras del personaje mary su benestra ron no sólo ojito no sólo escribirá esta novela sino que también star wars y lucas films anunciaron recientemente que irlanda escribirá star light stories que aparecerá en la revista de star wars insider y hablando de insider vamos a ver que hay insider dentro de esta señorita insider de la señorita bueno vamos a ver vamos a esto a la hora de la verdad no habría ningún problema no habría ningún problema que hay una protagonista femenina de color y que un personaje secundario sea un hombre un hombre la es que no había ningún problema el problema es que ya todo lo que se está construyendo todo lo que se está elaborando actualmente es en pro eso de la corrección política y es señores es doble vara de medir como vamos a ver a continuación a continuación insider irlanda dice también escribirá la novela para adultos jóvenes ya sabemos aquí en el canal a quienes me han seguido qué opinión hay acerca de los adultos jóvenes voy a dejar voy a intentar dejar los enlaces también hay en las recomendaciones en las redes sociales listo el 3 de enero irlanda se dirigió a twitter donde escribió supongo que los hombres blancos mediocres seguirán estando aquí presumiendo de su mediocridad como si fuera una anécdota hilarante en lugar de su de pura tontería así que gracias por establecer esa línea de base al principio del 2010 del 2021 irlanda gracias por establecer la línea base al principio del 2021 donde lo que importa y donde los que atacas es un grupo de personas no por su tontería por lo que lleven en la cabeza sino por su color de piel gracias justina a irlanda de star wars que es empleada de disney lucasfilm eso señores es lo que están contratando las compañías para dividir más las personas ojito este tweet este tweet es una chorrada de justina irlanda que se ha querido meter en donde nadie la ha llamado en donde a quien va dirigida esta puñalada rastrera es a otro otra figura de las redes sociales que quería compartir una anécdota con sus con su grupo de seguidores pero que esta señora como suelen hacer los social justice cerebros de pudim huertos están en donde no quieren estar y están ahí ti 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 aman salva si a mí no me gusta una persona con sentido común que hace si a mí no me gusta el contenido de de una personalidad de las redes sociales no lo sigo no veo su contenido pero no estoy ahí dando por el trasero como suele hacer esta gente es que es la racionalidad de este grupo de esbirros en fin vamos a continuar en un seguimiento en un segundo tuidad agregó imagínense escribir un hilo de 20 tweets sobre ser más astuto que su hijo de nueve años que desperdicio de carbono perfectamente bueno a ti que te importa justina irlanda lo que está haciendo un tercero para su grupo de seguidores y que como siempre valores de los social justice cerebro de pudim huertos lanzar bomba de humo descontextualizar absolutamente todo estos señores se debió a que esta persona john roderick hizo una broma con su hija de nueve años una prueba de abrir una lata de frijoles sin destapador y ya está oh no es que estaba usando señores es increíble los tweets de irlanda hacen referencia a una serie de tweets del presentador de podcast john roderick donde está detalló que desafío a su hija de nueve años abrir una lata de frijoles con un con un abrelatas señores y se mete esta señora y algo que hace un tercero para su grupo de seguidores y se mete ahí como la cizaña como la cucaracha como el animal bicho rastrero para lanzar la puñalada y ojito que termina casi que en una amenaza de muerte donde dice que desperdicio de carbono perfectamente bueno como que quien dice sobra ese elemento john el john roderick que está gastando elementos indispensables para el resto de los demás para el resto de las personas señores que así son así se comportan vamos a continuar este no es un incidente aislado para irlanda y chivaca de disney star wars adam documento una serie de tweets sobre los problemas de irlanda con los blancos ojitos señores social justice cerebro de pudim guerdos que habla de la igualdad que habla de no al raquetismo terminan siendo más raquetas que cualquier otro en enero del 2020 respondió un tweet de steven king donde escribió lo más importante que podemos hacer escribió steven king como artistas y personas creativas es asegurarnos de que todos tengan la misma oportunidad independientemente del sexo el color o la orientación este es el momento estas personas están muy poco representadas y no sólo en las artes yo difiero un poco de lo que dice aquí steven king pero dice algo muy importante que todos deben de tener la misma oportunidad porque por el hecho de ser personas irlanda y vienen que respondió y es por eso que este tweet funcionalmente no funciona los creadores de color las mujeres creadoras y los creadores queer nunca tendrá una oportunidad mientras la calidad se centra en un blanco masculino etéreo predeterminado como siempre lo es que mentirosa es irlanda es una vil asquerosa mentirosa señores yo lo he dicho muchas veces si esto fuese real si esta idea de esta persona fuese real no habría dani glover no había oprah willfield no habría no sé james brown no hubiese existido no hubiese existido personajes como blade y su y su actor como es que se llama willy snipes no hubiese existido absolutamente nada de eso quizás irlanda lo que pasa es que las historias no son lo suficientemente interesantes como para llevarlas a una producción no se ocurrido pensar no no se te ha ocurrido porque tienes pudín en esa cabeza tienes puro resentimiento cuántas obras de personas de creadores blancos han sido rechazadas en la historia no rechazaron también recientemente una obra que quería hacer dolfo londrick y este silvestre silberio stanley porque sencillamente tenían y los si querían obligar a que metieran ahí personaje inclusión señores así está el mundo así están estos loquitos que no hay forma de que se sostengan se sostengan los argumentos que ellos quieren decir antes de que se me olvide haciendo referencia a personajes exitosos cuál es el personaje más carismático más querido y más recordado del quinto elemento si ruby road ese presentador como bueno vi es el a todo extraterrestres a todo según en la historia y el argumento de la película la gente de ese personaje no es de los personajes más queridos yo creo que es el que le da vida a la producción del quinto elemento todo el mundo quiere a ruby road ese excelente de personaje y llega a esta resentida raqueta a decir que no que es que siempre los personajes son masculinos etéreos y blancos señores así son así son vamos a continuar en febrero escribiría hoy tenía años cuando descubrí que habría un movimiento real de white life matter y que aparentemente tienen materiales promocionales la caucasidad la super maqueta leche es como el diablo no necesita un defensor si esto no es raquetismo que venga jesucristo superestar y me lo diga esto es lo que hay constantemente en el corazón de estas personas y que jodidamente les entregan estatus de poder vienen plataformas como twitter censurar a la gente que está acusa está mostrando está demostrando este tipo de actos y los censuran pero esta gente es señores esto es discurso de odio esto que hace esta señora esto es discurso de odio y miren lo que hace twitter chun chulito verificado claro porque es un social justice heredero de pudding weirdo irlanda también respondió a barnes and noble penguin random house lanzando una línea de ediciones diversas que vivió que vio clásicos como romeo y julietti frankenstein reinventados con protagonistas afros yo también hablé hice vídeo hablando acerca de estas reediciones porque recuerden que la corrección política funciona en una sola dirección qué tal si tuviésemos un blade de un blade blanquito qué tal si hiciéramos a un martín luther king blanco qué pasaría si cambiáramos hiciéramos una representación de la biografía de james brown pero con un rubio qué pasaría señores pero aquí no pasa absolutamente nada les voy a dejar esa recomendación para que se rían y cuál fue el resultado ponte progre hasta pobre ella escribió en honor a ver san noble penguin random house y la terrible decisión de libros literarios con letras negras que su maestra de inglés de un décimo grado consideraba clásicos pero que no representan una persona de color usemos el hashtag diverse editions para considerar lo que esos libros realmente de ser esos libros realmente ser así es la locura en pasta señores una locura y con poder luego agregó los tontos blancos se levantan temprano pero yo me levanto antes luego en otro tuit dijo es broma las tonterías blancas nunca duermen señores esto es lo que hay en el corazón de estas personas y que disney se esmera en contratar este señor es causar división más tarde en junio escribió hay tantas personas en la industria editorial que sienten que de repente este es el momento de volverse walk como si tuviéramos que olvidar todo lo que hicieron a espalda de los afros y morenos durante años resentimiento en su corazón es una resentida social es que se delatan absolutamente solitos solitos estos estos tweets cada vez son peores peores y peores pero que van en la misma línea vamos a terminar con lo que dice aquí al final el artículo a veces todo lo que se requiere para recompensar a la super maqueta blanca es recompensar una película sobre un hombre de color que se entra a su punto de vista en uno blanco concluyó ella señores está también mal hacer películas con afros porque según esta van enfocada en la ideología de los blancos que señores no puede ser más descarada esta gente de verdad y lo peor de todo contratados en disney contratados en disney esto es lo que están buscando nos estamos regresando a pasos agigantados a la época donde existía todo esto señores en la raza humana los humanos siempre nos hemos matado sin importar el color porque qué es lo que quiere la gente con poder más poder por eso es que anteriormente se invadían países se hacían las atrocidades más grandes después de la primera guerra mundial se establecieron unas normas éticas para la guerra para que no fuera tan tan desalmada por eso hoy en día no hay invasión invasión a otros países a menos que tenga que pasar por un estudio pero eso es retórica señores los humanos siempre nos hemos matado no importa el color siempre dicen no es que los africanos son esclavos pero qué pasa porque nadie recuerda cuando esclavizaron a los escoceses por parte de los ingleses cuando también pasó con los franceses hasta los indígenas se mataban entre ellos los seres humanos son belicosos por naturaleza pero tenemos algo que es sencillamente intentar reflexionar sobre los actos que estamos haciendo sacar normas para unirnos para trabajar todos para dejar esas diferencias pero jodidamente y aunque suene muy chistoso para esta corriente de pensamiento las personas no son importantes por el hecho de ser personas mis amigos estaré leyendo les en la calle comentarios a ver qué opinan al respecto clic aquí gratis en ese botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal y no siendo más me voy despidiendo hasta pronto